¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Vete Que ya no quiero verte Cínica insignificante Te crees más mujer que todas Por tener muchos amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarte Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Ella también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Y no se me agüite Mi compa Duván Sánchez Que mujeres hay de sobra O a poco no hay por Colombia 1-6-24 ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Vete Vete Que ya no quiero verte Cínica insignificante Te crees más mujer que todas Por tener muchos amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame Si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Ella también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Música Música ¡Gracias!